Un día de San Eugenio, yendo hacia el parito, le conocí Era el torero de más tronío, y el más castizo de Tomatrí Iba en caleza, pidiendo guerra, y yo al mirarle, me estremecí Al notarlo, bajó del coche, y muy garboso vino hacia mí Tiró la capa con gesto altivo, y descubriéndose, me dijo así Pisa morena, pisa con garbón, que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie Un lunes abrileño, el toreaba, y a verle fui Nunca lo hiciera, que aquella tarde, de sentimiento, creí morir Al dar un lance, cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí Un relicario, sacó del pecho, que yo enseguida reconocí Cuando el torero, cuando el torero, caía inérite, en su delirio, decía así Pisa morena, pisa con garbón, que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie Que haya pisado tan lindo pie